Uno de los que viajaba en este vehículo comentó que estaban estacionando el carro para depositar la basura en el botadero municipal de este municipio cuando vieron sorpresivamente que una parte del motor comenzó a incendiarse. Nos preguntamos que empezó a echar humo, fuimos a ver pero no pudimos abrir el capó que estaba rojo ya pues, echamos agua pero mejor más se encendía y desde ahí no pudimos hacer nada, retirarnos mejor que no había de otra. ¿Cuántas personas venían? Solo dos. La marca es un Ford Ranger. ¿Cuánto se va a lograr, Carmen? Unos 45. Para Primera Línea, la verdad de los hechos, con imágenes de Gerson García, informa José Diego Puak.